Con la participación del conductor de televisión Francisco Saavedra, grabando para su programa Lugares que Hablan, se llevó a cabo la fiesta del Cordero del Valle de Esquiña, organizada por la ilustre Municipalidad de Camarones el fin de semana. Corderos al palo y cocinerías abiertas recibieron a los visitantes, que además pudieron ver una muestra de animales y participar de concursos y bailes. En la ocasión, el alcalde de Camarones, Iván Romero Menacho, junto al Consejo Municipal, nombraron Embajador de la Cultura Chinchorro a Francisco Saavedra por su aporte en difusión y apoyo para dar a conocer esta cultura ancestral a nivel nacional. Durante el día también se inauguró un punto limpio para reciclaje de basura en la localidad de Esquiña. La fiesta del Cordero del Valle de Esquiña se ha posicionado como un evento gastronómico a nivel regional, donde los asistentes pueden degustar diversas preparaciones a base de corderos de la zona, además de productos locales de la comuna de Camarones, como son el vino Pintatani, frutas, hortalizas y mermeladas caseras, que se encontrarán en la Feria Agroproductiva. Estamos muy contentos aquí en Esquiña porque efectivamente esta tercera versión de la fiesta del Cordero ha sido todo un éxito. La gente que nos ha acompañado se ha comprometido con el paisaje, se ha comprometido con la cultura, con el folclor, con nuestras tradiciones. De verdad que se llevan, siento que se llevan nuestro sentir, nuestro legado. Y nosotros también nos quedamos con el cariño que ellos dejaron aquí en esta localidad.